Lo dice la Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense. Sigue al instante las últimas actualizaciones internacionales y el avance del coronavirus por el mundo. Con tu aporte responsable, lograremos detener la pandemia. Hola a todos, soy Jenny Contreras de Inmediato, Información Internacional. La Unión Europea aprueba que vacunas y pruebas de COVID-19 puedan estar exentas de IVA. La señora Margaret Keane, de 90 años y hospitalizada en Covertis, centro de Inglaterra, fue la primera paciente del mundo en recibir la vacuna de la Alianza de Laboratorios Estadounidense y Alemán. En 21 días recibirá la segunda dosis. Francia registra cerca de 14.000 nuevos casos en un día. Italia se encamina a ser el país de Europa con más muertes por COVID-19. La vacuna contra el COVID-19, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad Británica de Oxford, fue este martes la primera cuyos ensayos fueron avalados por una revista científica, The Lancet. En España los datos son 1.702.328 casos de coronavirus confirmados y 46.646 muertos con test positivo. Más información internacional con Irlander Hernández desde Santiago de Chile. Gracias Jenny. En materia política, la Corte Suprema de Estados Unidos rechaza la solicitud interpuesta por los republicanos en Pensilvania. Esto da un duro golpe en el intento del presidente Trump para bloquear la ascensión de Joe Biden a la Casa Blanca. En Chile, la región metropolitana regresa a medidas anti-COVID por aumento de casos. De nuevo, los ciudadanos tendrán cuarentena domiciliaria y los establecimientos comerciales cerrarán sus puertas los fines de semana. Argentina supera los 40.000 muertos por coronavirus. Las estadísticas explican que se han contagiado 1.5 millones de personas y 1.3 millones se han recuperado, mientras que 3.715 pacientes se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Desde Santiago de Chile, Irlander, Hernández.